Estamos aquí con los Rebel Cats, venimos de parte de Rock 101 a entrevistarlos, gracias por abrirnos las puertas del estudio, una entrevista más de las tantas que ya han dado, pero bueno, todo esto, esta entrevista surge por, tenemos curiosidad de saber, como, que se siente estar en un vive latino? Pues, ese es un gran compromiso para nosotros y mucha alegría de poder tener ese chance de tocar ante miles de personas, eso es una cosa muy especial para nosotros. Es la primera vez que están en el vive latino, y tienen, pues que yo sepa, tienen mucha gente que ya los sigue en sus toquines, ¿a qué creen que se debe este auge del rockabilly? Pues, no sé, yo creo que no tanto del rockabilly, porque, pues decían, a nuestras tocadas, pues no van como muchos rockabillis, digamos, más bien, este, va como, como gente de todo tipo, de todos los teatros sociales, de todos los lugares, de todas las edades, y, pues sí, más que el rockabilly en sí, pues ha sido como, afortunadamente, nuestra banda, porque hay gente que no le interesa el rockabilly, no sabe nada absolutamente del rockabilly, pero, pero tiene nuestras rolas en su reproductor de MP3, o tiene los discos, entonces, pues... Pues sí, en realidad, sí, también, en parte, muchas veces, la música, la base del rock, ¿no?, precisamente, el rockabilly, pues es lo primero que cantó el disprende, y es una cosa muy, muy importante, y, este, y una, aparte que hay música también, el ritmo, ritmo del recuerdo, ¿no?, de donde salió también el rock and roll, entonces, eso es lo, bueno, lo que les interesa también. Pero que, pero que, realmente, pues no es música del recuerdo, porque están haciendo canciones nuevas. No es música del recuerdo, pero es ritmo, ritmo del recuerdo. Pues más bien, es ritmo que ha seguido desde, desde los cincuentas hasta la actualidad, entonces, más que el recuerdo, ha sido un ritmo que se ha mantenido, este, vivo, y que aquí en México, pues estamos, empezando a, 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 pues a darle más difusión, ya que, pues, vaya, por ahí de los años cincuenta, sesenta, etc., etc., Y, pues, no ha tenido la, la difusión, ¿no?, como tal, el rockabilly, concretamente. ¿Por qué creen que, como una banda de, de, de este tipo de música de rockabilly se cuela a un cartel del Vive Latino, ya cuando el Vive Latino es, es el festival, ¿no?, de, de, de música, de rock? Pues, em, 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 es, es algo increíble, porque eso no pasa como en otras partes del mundo, ¿no?, en otras partes del mundo, la historia del rockabilly es, es, es impresionante, em, desde los años cincuentas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, pues, hay rockabilly, hay festivales de rockabilly para rockabillies, y, precisamente, no se cuelan a carteles de, pues, de música y rock alternativo, o, no sé. Y, entonces, aquí en México pasa eso, porque, pues, creo que los mexicanos estamos como muy abiertos ahorita, y más, los chavos están muy abiertos a, pues, vaya, a, a agarrar, no sé, el ska, agarrar el metal, agarrar y, sin ningún problema. Entonces, eso está muy padre, cosa que, creo que por los noventas, ¿no?, o sea, si era mucho el metalero, el metalero, y ahorita es como que, como que, pues, todo el mundo en sus reproductores de MP3, en sus celulares, o en sus discos, tiene como mucha variedad de géneros, y, pues, bueno, el rockabilly es un ritmo que es para bailar, y, pues, es muy digerible, vaya, el contenido de las letras, la estética y el contexto es divertido, y, y, pues, también es algo nuevo, prácticamente, aquí en México, entonces, pues, yo creo que es lo que lo hizo atractivo, y que puede ser parte de, de un festival de, pues, distintos géneros. Ok. ¿Vieron, ya conocen el cartel del Vivo Latino? Sí, sí. ¿Les gustó? Sí, sí, claro. Contento de, pues, de tocar con muchos amigos con los que ya hemos compartido escenarios, y también con amigos que a lo mejor no, o con gente que admiramos, entonces, también parece un cartel excelente, este, muy, muy, muy variadito, este, muy, muy atractivo. Hablando de eso, como, con qué banda que va a estar en el Vivo, este, les da emoción compartir el escenario, o el festival en general, el cartel en general. Uf, bueno, pues, no sé, en mi caso, este, por ejemplo, hay un exponente, ¿no?, del Neurocadio Español Ochentero, que es Loquillo, entonces, bueno, pues, ese es, pues, básicamente uno de los, de los, este, pues, que más me llama la atención. Obviamente, es, también, no sé, compartir escenario con amigos como, eh, Gostón Complodópera, como Enzambre, como Vicente Gallo, como Joe Volume, como Los Elásticos, este, bueno, etcétera, etcétera. Obviamente, Chemical Brothers, este, obviamente, eh, no sé, Sepultura, ya lo dije, no. No, 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 que es K. Entonces, bueno, pues, no sé, aquí en Roque, pero, pues, sí, estamos muy contentos y estamos muy felices por el cartel. Eh, entiendo que, eh, ustedes dos son familia, ¿no?, tú, tú, tú eres el, este, papá de, de Vince. El hijo de, va. El papá de, el papá de, el papá de, el papá de Luis. Y como dos generaciones distintas, pues, obviamente, tienen, tienen diferentes gustos en algunas cosas. Pues, casi tres, porque, él tiene, más o menos. Y nueve, tiene veintiocho, ya, no, ya, más. Veinticin. Va a cumplir el quité, precisamente. Pero, todos estamos. En el tiempo del Tipe Latino, el nueve de un día. Fíjese. Entonces, ¿cómo, cómo conciliar esas diferencias musicales, artísticas, en, en algo que se llama, eh, Rebel Cats? Creo que todos estamos basados, precisamente, en el ritmo, ¿no?, en la música de los cincuenta. Y, al, al que se le ocurrió hacer esta, esta banda, esta, a mi hijo, a Vince, entonces, él, eh, dice, vamos a hacer esto. Porque antes tocábamos en una banda de rock and roll y hacíamos covers de, de los dojos, de los tic-tocs. Dice, oye, vamos a tocar a, a, a una, a un festival de rock and roll y llegábamos a tocar, eh, y no podíamos tocar, eh, algo de los crazy boys, o algo de los dojos, o algo de, porque estaban ahí, porque estaban ellos ahí. Entonces, a él se le ocurrió hacer canciones nuevas de, 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 de rock and roll y dice, vámonos más, más a los cincuentas. Y empezamos a, a hacer, primero empezamos a hacer covers, que es la base, ¿no?, hacer covers sobre el ritmo, sobre, eh, las tonadas, sobre las letras. Y empezamos a hacer nuestras canciones y, afortunadamente, pues empezó a caber, este, sabroso en el radio, ¿no? Y además de que, pues bueno, es música que yo, pues desde bebé, pues he escuchado por él, porque a él le tocó vivir en el contexto, este, pues vaya, a finales de los años cincuentos que llega el rock and roll a México, pues a él le tocó como toda esa, toda esa etapa, música con la que él creció y música con la que me hizo crecer. Entonces, pues, es eso, más bien que, que la música es la que, la que nos unió en el, el rock and roll y el rockabilly, y, este, porque sí, como dices, tenemos como, digo, diferentes gustillos también por ahí, pero, pero bueno, al fin y al cabo el rockabilly es como lo que, con lo que crecimos y es lo que más nos gusta y, y, y. Y luego Lalo, este, empe, eh, eh, pues nos conoció por los discos y, platícalismo. Y, pues, yo, ya, ya, ya era, ya era muy fan de Rebel Catch y, pues, lo seguía hacia las tocadas y, donde iban, pues sí, les preguntaba, oye, el rockabilly, oye esto, oye. Y, pues, así me, me fui, este, empapando de todo lo que era el rockabilly y, pues, me, le pedí clases de cómo tocar guitarra rockabilly, cómo tocar el contrabajo y, pues, ya, por, por una u otra cosa, pues, ya, entré a la banda y, pues, cinco. ¿Cuánto tiempo tienes en la banda? Este, ya casi dos años. Ah, qué bien. Y la banda empezó en 2005, según lo entiendo, ¿no? Según los meses, sí. Eh, ¿podríamos hablar de que haya un líder en la banda? Alguien que pone como la pauta creativa, o cómo es el proceso creativo. Más bien, hay, hay, este, si un líder, cuando él, él fue el de la idea de hacer el, el grupo, él dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. A, 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 yo, él hace los carteles, también, entonces, él dice, vamos a hacer esto así, porque ella tiene la idea. Yo tenía otra idea, a, a, pasada de moda, digamos, ya con la idea del rock and roll, de, y mis propios amigos no sabían ni, 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 ni lo que era el rockabilly. No. Entonces, es que es rockabilly. Oye, pues, rockabilly lo vas a tocar toda la vida. O sea, los Beatles tomaron piezas de rockabilly y las, 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 hicieron más famosas que, que los propios autores. Entonces, este, así es. Ok. Pues todos tenemos como, como una parte importante en la banda, o sea, eh, sí puede ser, pues, eh, a lo mejor en la parte de la boqueada, de las fechas, o del diseño de los carteles, del arte de los discos, de manejar las redes sociales, y eso, pues, bueno, yo me encargo. Pero a la hora, por ejemplo, también de, pues, de escribir una canción, obviamente él llega y, pues, a ver, vamos a hacer los arreglos. Este, la rockabilly también, eh, pues, de los bajistas que hemos tenido, por ejemplo, ha sido como más entregado al, al género. Y el rockabilly, o sea, se ha dedicado a, a, a estudiar y, ya de repente, pues, él llega a aprender y, ya, ahorita estamos aprendiendo de él, ¿no? Muchas cosas, datos, fechas, este, canciones y, este, pues, bueno, habíamos aprendido también mucho, 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 mucho show. Sí, es parte de, de lo que era el rockabilly en los años cincuenta y el rock and roll, pues, lo digo, no estamos inventando el hilo negro, obvio, estamos basándonos totalmente en lo que se hacía en los años cincuenta y, y bueno, si alguien se ha encargado como de ser observador minucioso y absorber todos esos elementos de lo que se ha ido hablando. ¡Gracias! ¡Gracias!